Que bien se ve, me trae loco su figura Ese trajecito a costo le queda bien Combinado con su biche y con los cafés Que bien se ve Que bien se ve, me trae loco su figura Ese trajecito a costo le queda bien Combinado con su biche y con los cafés Que bien se ve Yo soy de Cuba Nací en La Habana Siempre ahí en Cuba Tenía mis amigos, tenía mis amistades Iba a la escuela, de la escuela para la casa De la casa para la escuela Somos una familia muy unida Me encantaba compartir Que se yo siempre Me encantaba la comida que me hacía mi mamá Siempre estaba con mis abuelas Por todo eso siempre íbamos a salir Que se yo al cine, por ahí Pues mi familia siempre me apoyó Siempre estuvo ahí desde el principio Y yo tengo que agradecer muchísimo por todo ese cariño y por todo ese apoyo Pues mi mamá sobre todo siempre ha estado ahí desde el principio apoyándome a las audiciones Y le tengo que agradecer mucho Sin ella yo creo que no estuviera aquí Pues ser cubano creo que eso es algo que me ayuda muchísimo Además creo que le da un toque especial a todas las canciones Y yo creo que eso es algo que aporto al grupo Es porque soy de Cuba Y todos tenemos una nacionalidad diferente Para mí ser el más chiquito del grupo Es algo que aprendo Aprendo cada día más Pero ser el más chiquito Es bueno, es cool Sí, nos gusta mucho Nosotros entre los cinco tenemos una conexión que es muy buena Y que se vio eso desde el principio Yo creo que eso es lo que nos ha ayudado Pues a seguir Y a que a las personas nos sigan Y les gusta lo que hacemos Es una conexión muy buena Cada uno yo creo que tiene lo suyo Fíjate Porque si nos ves a los cinco en una foto Todos tenemos diferentes estilos Yo creo que uno para todo Y dos para uno O sea Todos ahí no Depende, depende Por ejemplo A mí me encanta esto de las camisas Pero Todos ahí tenemos Bueno La mejor experiencia que he tenido en Ciencios Yo creo que es Ver a ese público O sea, cada vez que estamos parados en un escenario Y esa gente gritan Esas fans, ¿no? Las Ciencios gritan Cantas tus canciones Se siente una vibra que Se te paran los pelos O sea, es algo que yo creo que no hay palabra Exacta para describir En realidad lo que se siente es algo muy bonito Y pues que se siente bien O sea, se siente Lo que hay detrás de todo el trabajo Todas esas personas que admiran Y que ven tu trabajo y tu esfuerzo Eso es algo bien bonito Si yo no estuviera en Ciencios Yo creo que estuviera Siguiera luchando Siguiera luchando por mis sueños Siguiera luchando por esto Porque esto me encanta Y yo de verdad que no me hubiera sido otra cosa No sea música Siguiera luchando por mis sueños Y cuidar tus sueños Si así quisiera Obstigarte cada segundo Y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mí Así por siempre estar junto Y tengo mil y una razón Para que no te vayas Si me dejas voy a anclarte el corazón Seré mío cada uno de tus besos Y en la noche entregarte al universo Todos los días al catorce de febrero Cada mañana recordarte que te quiero Y si te vas ¿Quién te dará Todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá Al corazón Que jamás nunca te tendré? Quisiera Tenerte cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera Cuidar tus sueños Si así quisiera Obstigarte cada segundo Y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mí Así por siempre estar juntos